El parque automotor peruano es uno de los más antiguos, contaminantes y letales del continente. Un auténtico enemigo público que convive entre nosotros. ¿Cuántos años de antigua tiene este vehículo? Este vehículo 20 años. 20 años. ¿Y usted se ha incluido en el bono del chatarrego? No, no. ¿Por qué? Porque es una estafa, que viejo. Es una estafa. Es una estafa. Una barbaridad. Con nuestro tan celebrado progreso y crecimiento, no solo taxis, combis y buses conforman este panorama desolador. Pues los particulares ostentan escarabajos ya impresentables, camionetas pick-ups de hasta 30 años, Nissans destartalados, sempiternos force transformados. Ni los fieles Toyota se salvan de este atentado contra la seguridad y el prójimo. ¿Quién abre, vete? ¿Es el tanque de gasolina? Claro. El celebrado ingenio peruano se torna perverso y negligente cuando los autos viejos se convierten en armas sobre ruedas. No funciona. Esto desde que no ha venido nunca ha funcionado. ¿Y esto? ¿Este fierro? Si no, como se ha roto, antes de ir el soporte, le han mandado a soldar y le han puesto esto por mientras para que sujeten. ¿Solamente los jalas de esto? ¿Para qué es eso? Para que, para que, para que hable el capó, pues. Esto lo jala nomás. Esto lo jala de esto. Luis Bazán, por ejemplo, nos muestra su camioneta Hilux Verde, el 82, con su timón casi desarticulado y sus focos rotos. Es de chamba, pero es de combate. Ya en el cercado de Lima, Fidel Puma nos muestra este vehículo Transformer. Un Ford Escort de 43 años de antigüedad, que si no fuera porque su motor es Nissan, podría postular alguna colección. ¿43 años? Sí, el que corrió justamente en los caminos del Inca. ¿Este ha corrido en los caminos del Inca? Sí, el camino del Inca. ¿Y cómo ha hecho para mantenerlo? ¿El motor es Nissan? El motor es Nissan. ¿Y se puede? El J-15 de una camioneta. Ni los autos de las autoridades municipales se salvan de esta decadencia. Pero quien en este recorrido se llevó el premio mayor fue un joven de 23 años llamado Gianmarco Gómez, quien trabaja transportando a la sazón motores usados en este Toyota del 77, cuyo aspecto es de terror. Gianmarco nos autorizó a manejar su alucinante auto blanco destartalado, chatarra móvil que pasea con orgullo, y con ello nos demostró la salvaje anomia que persiste en nuestras calles, tanto como la grasa que cubre el interior de su vehículo convenientemente transformado. Íbamos al grifo y en el camino un bache ocasionó que se abra una de las puertas traseras. Estamos manejando este Toyota del 77. Uy, la puerta se abrió. Cierrala, 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 por favor. El clímax de su irresponsabilidad y la falta de control llegó cuando nos enseñó cuál es el tanque de gasolina que utiliza su bólido. Ahora vamos a ver de qué se trata. Este es el tanque de gasolina. ¿Ese bidón? Sí. Con una capacidad de hasta cuatro galones, ¿qué se creen? Y bueno, la palanca de cambios para que uno no se estrelle en el camino, tiene como tope un fierro de construcción, entre otros detalles de antología. Acá tenemos que este auto, Toyota, Corona de 1977, de 1977 pasó revisión técnica el año pasado, como vemos aquí, en este certificado 001-67-1894. Todo ok. Las plantas de audiciones técnicas deberían tener un ente fiscalizador que chequee, entre otras cosas, que se están cumpliendo con la rigurosidad del caso, que sus equipos están debidamente calibrados y preparados, que el personal que elabora en estas plantas técnicas esté capacitado. Que no se corrompa. Que no se corrompa. El único atenuante es que, tal como indica la Asociación de Representantes Automotrices del Perú, se estima que el 30% de los carros que circulan por nuestras calles no cuenta con la revisión técnica al día. Hay vehículos que definitivamente no se necesita ser un experto para estar seguro que es imposible que hayan aprobado una revisión técnica. Sin embargo, la muestra. Entonces, ahí hay una debilidad en el sistema, falta fiscalización a las plantas de audiciones técnicas, y ese es un problema serio. La buena noticia es que, a partir del próximo año, habrá novedades. La Municipalidad de Lima entrará a tallar en las revisiones técnicas, tanto para los particulares como para el transporte público, del cual hablaremos luego, y también en el proceso de expedición de brevetes. Va a pasar de la nebulosa, en la que estaba, y en el desorden máximo, a estar bajo... ¿Y en la que está? En la que está a punto de dejar de estar, a pasar a estar bajo control de la Municipalidad de Lima. Se han chatarreado más de 1.700 que han salido de la circulación, no han vuelto a entrar, es decir, tenemos menos, y estaremos chatarreando para finales a 2.700. Más. Más. Apenas casi el 5% del total. Esta cifra se alcanzará al final de su gestión. Por ahora solo van 1.700 buses y combis chatarreados. Es lo único que queda allá de la combi. Más allá de las nuevas rutas, el llamado bus patrón, y demás medidas referidas a nuestro caótico sistema de transporte, en plena, aunque lenta, reingeniería, Gustavo Guerra García, de Pro Transporte, calcula que hacia el 2017, el parque automotor público, gracias al bono del chatarreo, y su continuidad será como sigue. Si se mantiene la política que hemos establecido, vamos a pasar de 31.500 unidades, de Lima y el Callado que operan en Lima, vamos a pasar en 5 años, a 16.500. Y en 3 años más, o sea, el 2017 más o menos, las unidades deberían bajar como a 13.500. Y el promedio de edad a 5 años. Obviamente, para solucionar un problema que tiene más de 20 años de existencia desde el primer gobierno de Fujimori, siempre habrá resistencias. ¿Cuántos años de antigüedad tiene este vehículo? Este vehículo 20 años. 20 años. ¿Y usted se ha incluido en el bono del chatarreo? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una estafa, bebé. Es una estafa. Es una estafa. Digamos lo que destrozó nuestro parque automotor y todos nuestros sistemas de transporte fueran las políticas básicamente relacionadas a la importación libre de vehículos usados, sobre todo vehículos con timón cambiado, sin estrados, y a la liberación del transporte. En algún momento se permitió ingresar todo tipo de vehículos. Desde el año 1991 hasta fines del 2012 ingresaron a nuestro país aproximadamente 800.000 vehículos usados. Cada tres meses en esta planta de Chosicas se chatarrean alrededor de 50 combis y buses con más de 20 años de antigüedad, tal como estamos viendo. Luego del proceso, los choferes pueden recibir bonos que van desde los 3.000 hasta los 6.000 dólares que pueden usar para comprar una nueva unidad o simplemente venderlos y dedicarse a otra cosa. El introducerio tiene que cumplir ciertos requisitos bien específicos que tienen que ver con, primero, que la unidad tiene que llegar andando a la planta chastarrizadora. Tiene que tener tarjeta de circulación, tiene que estar habilitada para circular en este primer programa y tiene que estar su ruta certificada en el ámbito de influencia del Metropolitano. O sea, tiene que ser una ruta que está en los alrededores del Metropolitano. Tiene que ser formal. Tiene que ser formal en este primer programa. En realidad siempre va a ser formal. Para los taxis que son más de 200.000 en Lima, otro dolor de cabeza, la Caja Metropolitana tiene todo un programa de financiamiento y estímulos para reducir poco a poco la espeluznante cantidad de unidades que siguen circulando por nuestras calles. Esto a la par del proceso de formalización en marcha. Inicialmente se pensó que íbamos a retirar de shock a los 30.000 taxis de más de 15 años, pero eso se está haciendo con un cronograma de retiro. Y por lo tanto, cada año va a salir un determinado número de taxis. Que son, digamos, en los primeros años son como 600, 600, después 2.000, en fin, hay una gradación. Y para el 2017, ¿cuántos taxis con menos de 15 años de antigüedad van a haber? Claro, yo creo que van a haber 20.000 que van a renovar y unos 15.000 que probablemente también salgan del sistema. En buena cuenta, reducir la actual flota de taxis a la mitad, meta ambiciosa. Frente a esta promesa, siempre y cuando, ojo, la siguiente gestión edil continúe con esta política, solo repetimos esa vieja frase que dice ver para creer. Esto es un proceso que va a tomar algunos años, yo creo que se están haciendo las cosas bien, y felizmente incluso el Ejecutivo está apoyando en este esfuerzo, porque como vemos, por ejemplo, el tren eléctrico es una obra del Ministerio de Transporte, sino de la Municipalidad. Se están sumando esfuerzos y poco a poco, yo espero que en unos 3 o 4 años podamos ver realmente los resultados y tener una ciudad mucho más moderna y vivible. No olvidemos que mejorar este sistema de tránsito y transporte todavía enfermo depende también de nuestro propio comportamiento y responsabilidad, no solo de las autoridades.